buenas tardes amigas y amigos aquí estoy en al aire libre esta vez en la casa de mi hijo diego que está por ahí atrás mostrar la cara allá está parece hablando de algunas cosas que me parece que puede ser de interés en este caso un poco más biográfico una de las preguntas que me hacen a menudo en la familia e incluso profesionalmente es por cuál es el objetivo por qué razón yo me he dedicado a la geografía en realidad me dediqué a muchas otras cosas pero siempre empezando con la partícula geo la geografía la geología la geomorfología siempre anduve dando la vuelta en las ciencias de la tierra que a veces también son ciencias humanas hablemos de la geografía que es un tema que surgió en mi vida cuando yo tenía un era un niño pequeño este recuerdo que me regalaron un atlas yo tenía cinco o seis años me pasaba mirando el atlas todo el tiempo los mapas y lo decís el de tanto mirarlo el atlas siempre me gustó muchísimo la geografía en la escuela me sabía en las capitales de memoria etcétera siempre fue así sin embargo cuando llegó el momento de estudiar terminado el cuarto año liceo me inscribí en el preparatorio de abogacía de derecho porque porque tenía buenas notas en historia porque tenía buenas notas en literatura y mi madre dijo tú tenés las condiciones para estudiar derecho y empecé a estudiar derecho estudié preparatorio y después hice entre la facultad y estuve varios años estudiando no era mi vocación claramente tuve llegué como hasta cuartos de abogacía y un día decidí no me voy a dedicar a la geografía y lo único que podía hacer en el uruguay en esa época era inscribirme en el ipa en la geografía y eso es lo que hice me inscribí geografía estuve los años correspondientes me recibí profesor de geografía en el interin logré una beca para estudiar geología en el instituto geológico que ahora se llama dinamige y finalmente logré instalarme la geología y conseguir una beca francia para estudiar geomorfología siempre en el mismo campo y toda mi vida la dedique a ello no hasta el fin de en esta etapa de mi vida ya llevo más de 50 años el tema geológico geográfico y geomorfológico la pregunta que uno se puede hacer es por qué qué es lo que es interesante de la geografía en particular de la geografía bueno qué es lo que voy a hablar ahora porque podría hablar de la geología de la geomorfología pero no puedo hablar de todo al mismo tiempo pero hablemos de la geografía hay que pensar que los fenómenos todas las cosas que ocurren en el mundo son fenómenos geográficos siempre hay que saber dónde cualquier cosa que pase si uno no sabe dónde pierde significado si se trata de un hecho político a mí me tiene que decir dónde porque si no yo no sé de qué se trata el dónde es fundamental para ubicar todos los hechos y procesos que existen en el planeta obviamente no sólo eso se necesita saber cuándo quién etcétera pero una de las cosas que es imprescindible saber es el dónde es la geografía es la materia o es la disciplina que te permite ubicar en el espacio sobre las coordenadas terrestres sobre la superficie terrestre los fenómenos las cosas que ocurren la ventaja que tiene eso bueno que si uno lleva a la práctica la geografía también tiene que recorrer los lugares porque se puede hacer la geografía mirando mapas y fotos o videos pero se puede hacer geografía yendo a los lugares conociendo a la gente que habita los diferentes lugares y eso es mucho más importante que simplemente tener fotos o tener documentos documentos eso es lo que también me pasó en la vida un poco de casualidades y también elegido me estuve moviendo por el mundo bastante en diferentes países algunos por elección porque me mudé ahí como por ejemplo méxico canadá colombia eeuu a todos esos países me mudé otros para estudiar como el caso de francia también para trabajar como el caso de arabia saudita entonces tuve varios países viví varios años en cada uno de ellos y eso me permitió conocer un poco de geografía en la práctica conocí a la gente conocí los lugares y los interpreté desde el punto de vista de mi profesión no es simplemente estar ahí mirando los campos sin interpretarlos la geografía lo que permite es la interpretación la interpretación de las cosas que uno ve y bueno yo tuve la suerte además de trabajar para el para el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá International Development Research Center de Canadá de Ottawa mi trabajo consistía en identificar proyectos internacionales sobre temas de desarrollo en diferentes lugares del mundo tuve proyectos en África en 15 o 16 países de África otros tantos de Asia desde China hasta Pakistán en África desde Tanzania hasta Senegal y después en América en todas partes tuve prácticamente proyectos en toda América Latina puedo mencionar los dos países en que no tuve ningún proyecto que son Suriname y Belice pero en todos los demás tuve proyectos y tuve oportunidad de ir entonces el conocimiento personal y vivencial de los lugares es tal vez la mejor lección de geografía que uno puede tener eso me permitió también dar clases de geografía de diferentes materias algunas muy geográficas y otras no tanto muchas veces geológica y geomorfológica por supuesto y trabajos profesionales que no tienen nada que ver con dar clases que son por ejemplo estudios de evaluación de impacto ambiental proyectos de investigación, proyectos de desarrollo, etc. que me permitieron llegar a este punto en donde acá, retirado un poco de la actividad pero no del todo trato de difundir algunas de mis experiencias que creo que pueden ser útiles sobre todo a los jóvenes que están comenzando a experimentar hacia dónde pueden ir, qué es lo que pueden hacer y obviamente lo que se puede hacer hoy no es lo mismo que se podía hacer hace 50 años es diferente hay otras herramientas no existía internet no existía correo electrónico no existían computadoras había que escribirlo con máquina de escribir o sea las cosas eran muy diferentes lo cual no quiere decir que fueran imposibles la prueba está en que uno lo pudo hacer ahora es más fácil tiene la ventaja de que uno logra más resultados más rápidamente con menos trabajo y eso es bueno y también la información está disponible hay mucha más información disponible así que un poco es eso lo que estaba tratando de de conversar en el interín de todo esto hacer notar de que de que además uno tuvo una vida privada porque no se puede solamente vivir de la profesión o de las experiencias geográficas y eso me permite bueno ahora disfrutar de hijos y nietos en diferentes países del mundo que todavía hay uno de los cuales es Diego que está aquí atrás y los dos nietos que también están por aquí pero no están acá en este momento que son Lucía y Santiago y bueno y de eso vamos a seguir hablando voy a tratar de hablar de la geomorfología en algún momento de la geología también todos estos temas pueden ser de interés y me despido hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!